Pues como han podido ver, ya estamos de nuevo aquí en cuentos para niños, que recibimos normalmente a niños, pero aquí hay un niño que lleva viniendo tanto tiempo que yo creo que ya no está en niño y es mi copresentador que a veces desaparece en escena, pero bueno, ya verán que tendrá motivos suficientes como para desaparecer, porque es que ya está en tercero de la ESO, bienvenido Diego Pulido, encantada de verte de nuevo, aunque dentro de poco los espectadores no lo saben, porque tú y yo estamos sentados, pero estamos ya ahí en altura, ¿eh? ¿Qué crees? Hombre, me ganas todavía, pero ya dentro de poco ya te supero. ¿Cuánto mides ya? Pues uno, setenta y poco. Yo estoy justo ahí, al final del setenta y nueve, según el médico menos, pero yo digo que un ochenta y con eso ya tiramos. Bueno, setenta y nueve es feo, mejor ya ochenta. Estás en el peor, no sé qué pensarás tú, dentro de unos años me lo dirás, pero para mí el peor año de estudios de la historia fue tercero de la ESO, ¿qué tal lo llevas? Pues a ver, de momento bien, sí es verdad que todos mis amigos y todos me dicen, sí, no, tercero de la ESO es lo más difícil, a lo mejor es que hay como un cambio, sí que se nota, por ejemplo, sobre todo en matemáticas, porque luego lo demás, no sé, yo tampoco he visto tanto cambio. Bueno, física... Física, bueno, sí, un poco sí, porque son más fórmulas, el año pasado a lo mejor, como era el primer año, era un poco más teórico, pero este año ya son más fórmulas, tienes que enlazarlo con la teoría, entonces a lo mejor ya sí se complica un poco, pero lo que es geografía, historia, lengua y todo eso... Te da igual, tú eres buen estudiante, yo en tercero de la ESO lo hice así, pasé de ser buena a ser mala, pero tú de momento te mantienes, ¿y sigues con el teatro o no? Sí, este año todavía, porque es este, el año anterior, supuestamente era el último año para nosotros, pero como hay mucha gente de mi edad, porque en tercero de la ESO en mi instituto ya empezamos a salir los viernes, que es cuando tenemos teatro, a las dos y media, entonces este año lo han cambiado teatro a los jueves para que podamos ir y pues un año más a hacer la obra de teatro. Bueno, además el año pasado no lo podíais hacer en condiciones, ¿no? Este año todavía está complicado, pero un poquito menos, ¿no? Sí, esperemos que para ya, para junio, que es cuando solemos hacer la obra, ya pues todo esto del COVID haya acabado un poco, más o menos, para... Ay, bueno, en algún momento. Lo que sí que sigues también es con el baloncesto, ¿no? Sí, con baloncesto está ahí a tope. En esta televisión se habla mucho de baloncesto, pero ¿tú en qué? Entonces, vale, vale, ahí... Es que viéndote físicamente digo, este es de los que va entre todo el mundo ahí... Yo soy un poco palomero, yo cuando ya tiro libre a mi compañero ya estoy corriendo... Para ver si te lo ha pasado. Sí. ¿Y los rebotes? Sí, también, también. Ah, vale, vale, porque luego la gente que no va por los rebotes a mí me enfada un poquito, ¿eh? Lo único, a ver, a lo mejor un poco blandito en defensa, pero bueno, se irá mejorando. Pero eso es porque todavía tienes que coger músculo. Claro. Y ya está, no pasa nada. Estoy helada. Exacto. Dime, porque tú cada vez que vienes... Esto es algo que hemos dicho mucho en este programa y quien lo vea a menudo lo sabrá. Tú cada vez que vienes quieres ser algo de mayor. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues ahora estoy un poco entre lo último que dije, el último día que estudié aquí, lo de ingeniero biomédico. Exacto. Y estoy también ahora un poco con biología también, zoología sobre todo, de estudiar... O sea, que todo va un poco a la biología en general, ¿no? Sí, estudiar algo, sobre todo con los animales, que me gusta más que las plantas, me aburren un poco, sobre todo los animales, y luego, pues no sé, irme a un parque natural, hay un safari o algo en África, y pues estar ahí, vivir ahí y cuidar ahí. Claro, porque ese tipo de estudios requieren de poder hacerlos en el propio campo de estudio, ¿no? Sí, porque si no... Sí, tú puedes saberte la teoría, pero luego la práctica es también necesaria entonces. Claro. Aunque bueno, también puedes practicar en las Islas Canarias, no te tienes que ir fuera de España. Hombre, a ver, a mi madre le gustaría más las Islas Canarias, pero no sé, a mí cuanto más lejos, un poco de conocer más sitios nuevos, mejor. ¿No te importaría? No, no, no. ¿Cómo llevas los idiomas entonces? Bien, el inglés, pues bien, el francés, pues ahí estamos. ¡El francés! Y luego es que tampoco doy mucho más. No, hombre, es que con inglés y francés vas a muchos sitios. Sí. Y el español ni te cuento. Hombre. Que ya eso no hace falta. Donde no se habla español o se habla inglés o francés. Exacto. Y que, o sea, ¿por qué has dicho África? Pero ¿otro país que te interesaría visitar así? Pues hombre, si me dedico a algo de, pues a los robots o eso, lo de biomédico, ¿no? Pues a algún sitio asiático como China o Corea, ¿no? Aquí no puedes decir China, aquí se dice Corea. Pues Corea, que es donde más se especializan en... En robótica, que luego le roban las patentes. Bueno, no voy a decir nada. Ya está. Es que hay que tener mucho cuidado con la diplomacia. Pero bueno, entonces, Diego, yo sabes que te encargo una misión siempre que vienes a esta televisión. Y es que los próximos programas, tú has venido aquí, me has puesto al día de cómo va tu vida, un poquito así rápido, ya sabes que este programa es corto, pero los próximos te toca presentarlos a ti. ¿Cómo ves la cosa? Pues a ver, llevo un tiempo sin venir, pero esto es como montar en bici, no se olvida. No se olvida. Además, tenemos aquí en realización un compañero que le he dicho, es que claro, aquí este programa está presentado por los propios niños. Y dice, ¿va a venir un niño a presentarlo? Y digo, bueno, yo creo que ya no está el niño. Bueno, ahí estamos. Nah, ya no eres un niño, ya eres adolescente casi mayor, porque además tu mentalidad no es la de adolescente así petardo. No, es verdad que para mi edad, a ver, en algunas cosas, en otras pues me gusta, pero... Las tonterías hay que hacerlas. Sí, pero un poco maduro sí que soy. Exacto. Entonces sabes también lo que te toca hacer ahora, ¿no? Ssss. Miras a tu cámara... Bueno, pues nos vemos en el próximo programa y los esperamos aquí en Un Cuento para Ti. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!